Desde la Dirección Provincial de Economía y Planificación se explicó de forma amplia las inversiones en que está comprometida la provincia. Hay un programa fuerte en la provincia de inversiones. El monto total aprobado en la provincia asciende a más de 2.300 millones de pesos y distribuye unos 15 organismos que integran la provincia en cada uno de ellos. Un amplio plan que conforma la subordinación local de más de 630 millones de cada uno de los organismos y distribuir, se trabaja este año fuertemente en el tema de la vivienda con más de 72 millones de pesos aprobados este año en cada uno de los municipios donde se le va a llegar a la terminación de más de 400 viviendas que están previstas, que tienen un avance físico importante. Diversos temas fueron tratados en el programa a la vez que se plantearon las proyecciones del territorio para este año. Empezar por el municipio de Orego, es uno de los municipios que hoy es el municipio que más afectación tiene en la cabecera municipal debido a la ascendía, que están viviendo los dos pozos que le dan agua a esta cabecera municipal. En el municipio de Cruce tenemos también un equipo de bomba paralizado, que es el equipo de los nubes, que está paralizado ya prácticamente desde los últimos días de los años pasados. Esta bomba ya tuvo solución y se va a estar montando un equipo de fuego y si no es fin de semana va a ser los primeros días que se van a pedir. Yo creo que de igual manera los presupuestos locales, es importante que nuestro pueblo lo conozca, los presupuestos locales que ya fueron aprobados por las correspondientes asambleas municipales también tienen partidas de gasto que contribuyen al mejoramiento de la infraestructura, al mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de nuestros municipios y por tanto también son financiamientos que respaldan niveles de actividad en correspondencia con lo que cada organismo tiene que ejecutar. Las estrategias llegaron también desde los municipios y organismos como el Inder, Educación y otros sectores también intervinieron durante esta emisión. Alien Armas Enríquez, Notisur.